No te preocupes! ¿Por qué? ¿Por qué?! ¡Por quéyyyyyyyyyyyyyyy! No te preocupes! No te preocupes! ¡Alto no es por! El enemigo entrando en el área El objetivo principal es eliminar hostiles ¡A la parte! ¿Acaso no lo viste venir? ¡UOB al diablo! ¡UOB al diablo! ¡UOB al diablo! ¡WTF! ¡Estás acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Fatúrame! ¡Qué habilidad señor! ¡Suscríbete al movimiento! ¡No hombre! ¡A veces soy una cosa pero bárbara! ¡Pisturones! Usted no aprende, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Viva suerte! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Acajúen! Los personajes tienen un helicóptero ¡Fatúrame! ¡Vaya! ¡Vaya! Los cargos! A eso se le llama estrategia ¡Fatúrame! 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 Lazo, damatón! ¡Estamos parando! ¡Pero menos! ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Uno de tus aliados volvió al juez! ¡Embio detectado! ¡Esto sí fue una baja! ¡Problema resuelto! ¡Normalidad! ¡Los albos a la mitad! ¡Oh my God! ¡Wow!